En este bombazo político, a dos días de las elecciones en Georgia, que decidirán quién controla el Senado de los Estados Unidos, en este audio, presentado por la cadena ABC y el periódico Washington Post, se escucha al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por más de una hora tratando de manipular los resultados de las elecciones en este estado. Quiero que encuentres 11,780 votos, le dice el presidente al secretario de Estado, también republicano, quien se rehúsa a cometer fraude electoral. En otra nota no relacionada, en el Congreso de los Estados Unidos, controlado por los demócratas, se reeligió a Nancy Pelosi como líder de la mayoría demócrata. Gracias por su sintonía y no se olvide de agradecer a Dios en este día. Para la voz del mundo latino, les informó Osmin Rodríguez.